Más contento por toda tu vida, mi amor la convierta en tu libertad Mi país es cada vez más fuerte, es la felicidad Todo el que siempre presenta gente, o el real gobierno Y para saber, ya te llevaré, ya te llevaré Mi comandante, Chávez, mi presidente Yo quiero más luz, comandante Chávez, mi presidente Yo quiero más luz, siempre tengo la mano Chávez, mi señor